Manu Zapá, queremos saber tu punto de vista de lo que fue la maniobra con Jocito Di Palma. Sí, bueno, justo la estaba viendo. En un principio, bueno, cuando decidí tirarme e intentar la maniobra, tenía fe que lo podía pasar. Llegamos a la cuerda y bueno, él se cierra, nos tocamos y dije, qué boludo, me equivoqué, me repasé. Y ahora un poco más viendo la cámara y los datos, veo que no estuve tan excedido. Yo creo que él un poco, viéndolo como en cámaras lentas, yo llego a doblar, estoy por adentro, su rueda trasera choca con mi rueda trasera, o sea, la parte trasera de su rueda trasera choca con mi parte delantera, o sea, fue una rueda de distancia que estaba más adelante, entonces estábamos ahí a la par y él, bueno, se cierra hacia la cuerda y yo ya estaba ahí y bueno, no podía hacer nada para evitarlo. Yo creo que él sí podría haber doblado un metro más abierto y doblábamos. Así que nada, la verdad un garrón. Él yo creo que se enoja por demás, en vez de ver las cosas en frío, las ve calientes y emocionalmente, lo cual yo creo que es un error. Pero bueno, ya está, ya pasó, los dos quedamos afuera. Los dos nos equivocamos porque los dos terminamos perdiendo, así que nada, veremos mañana cómo seguimos. ¿Considerás totalmente un error? Sí, yo creo que damos partes. Yo a riesgo, ¿no? O sea, no era clara. Me la jugué y se le llego a poner el auto a la par, estoy por adentro, pero nada, o sea, quedo regalado. No es que lo pasé fácil y chau. Me tiré a pasar y bueno, el momento en el cual empieza a doblar, yo estoy por adentro y yo vengo frenando, usando todo el auto para frenar y no puedo hacer nada más que seguir frenando. Y bueno, él dobla cómodo y bueno, pese por adentro, no me vio nunca. Yo creo que mi error es que podría haber quedado un poquito más cerca de él como para que cuando nos toquemos la fuerza lateral sea más corta, ¿no? Y yo me quedo un auto de distancia, entonces cuando dobla es más fuerte el impacto, si estábamos así pegaditos, en muy leve el impacto y no pasaba nada. Y bueno, él creo que, nada, o sea, no me vio nunca y bueno, habría evitado el incidente habiendo visto por el espejo, pero no me vio. Así que nada, los dos un poco nos equivocamos, me parece. ¿Te llamaron de los comisarios? Sí, me llamaron de los comisarios, fui, me dijeron que lo iban a ver, la verdad que no entré en debate porque no tenía en la cámara, no estaban viendo otras cosas, así que nada, no tuve ninguna intervención con los comisarios. ¿A esperar entonces? Sí, 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 voy a esperar un rato, sigo mirando las cámaras, los datos, a ver cuánto fue error mío, cuánto fue error de él, cuánto fue circunstancia de carrera, y bueno, vamos a trabajar para mañana para poder ser un poco mejores.